Niño es un festival, música junto al palco País, Chile Título, que cante la vida Dirige la orquesta y coro del festival el maestro Jaime Riquelme Letra y música, Alberto Plaza Intérprete, Alberto Plaza Había esperanza, rotaba el amor Tentiendo sus alas, quería evitar realos El dolor Decía la historia, no quiero contar Una locura, un sueño que todos podemos realizar Que se reben las voces en una canción Se junten las manos, se logre la unión Que cante la vida por todos los rincóns Que se abre el camino si se encienda el sol Y están los que piensan solo en destruir Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir Y estamos nosotros para despertar El sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar Que se reben las voces en la vida por todos los rincóns Se junten las manos, se logre la unión Que cante la vida por todos los rincóns Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir Que cante la vida por todos los rincóns Que se abre el camino si se encienda el sol Que se reben las voces en una canción Se junten las manos, se logre la unión Que cante la vida por todos los rincóns Que se abre el camino si se encienda el sol No sé si se abre el camino si se comprometen Música espirata Música junto al par Música junto al par Música junto al par Música junto al par